Estamos de regreso acá en su programa Puntos de Vistas, gracias por continuar con nosotros. Y ya nos acompaña el ex canciller de Nicaragua, el señor, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Bienvenido a esta su casa Puntos de Vista. Muchas gracias. Es un gran placer estar con vos y un saludo para todos los televidentes de Vox TV. Doctor, el miércoles se realizó una sesión para abordar, una sesión informativa para abordar la crisis sociopolítica en nuestro país. Estados Unidos presentó una postura contundente ante la situación de Nicaragua y también Costa Rica, que ya está sufriendo los estragos de esta crisis. ¿Qué opinión le merece a usted esta sesión que se realizó en la ONU? Bueno, quizás antes de comentarte ese tema que es de mucha relevancia en este momento, yo quisiera aprovechar esta entrevista para felicitar al canal de ustedes y a todos los medios independientes de Nicaragua, porque la Sociedad Interamericana de Prensa acaba de otorgar el Gran Premio de la Libertad de Prensa 2018 a los medios independientes de Nicaragua. Y uno de esos medios es Vox TV y yo quería felicitarlo a ustedes por ser parte de ese esfuerzo por mantener informada a la población del quehacer político de nuestro país. En cuanto al Consejo de Seguridad y la reunión que muchísimos nicaragüenses lo vimos en canales de televisión o la escuchamos por radio, yo creo que este evento fue de mucha importancia. Primero porque con esto el tema de la crisis que vive Nicaragua ahora, que ya se va acercando a cinco meses, ¿verdad?, trascendió de ser una crisis regional o hemisférica y empezó a debatirse por primera vez en muchísimos años en el Foro Mundial por Excelencia a como es las Naciones Unidas. Yo creo, sin embargo, que algunos de nuestros compatriotas podrían sentirse defraudados porque tuvieron la expectativa de que de esto iban a salir unas condenas contra Nicaragua, algunas sanciones contra Nicaragua. Y al no verse eso, incluso al ver que habían ciertos países ahí, ciertas delegaciones como la de Bolivia, como la rusa, como la china, como la de Etiopía, por solo citar alguna, diciendo que no ameritaba llevar el caso de Nicaragua a la ONU y al Consejo de Seguridad porque no había habido una violación de la paz y de la seguridad mundial, que es la prueba que se tiene que trascender para llegar a la ONU, podrían ellos sentirse que fue un fracaso. Pero yo creo que las expectativas quizás fueron creadas demasiado elevadas. Para mí lo importante es que se ventiló el caso de Nicaragua. Para mí lo importante es que la que lo llevó al Consejo de Seguridad es la embajadora con rango de ministro, Nikki Haley, que da la casualidad que en septiembre y por el resto del mes de septiembre va a ser la presidenta del Consejo de Seguridad, presidencia que se va rotando. Para mí lo importante es que Nikki Haley ha sido una de las personas en la administración Trump que con más persistencia, más vehemencia se ha ido pronunciando a través de meses sobre la crisis de Nicaragua, así como lo ha hecho el vicepresidente Pence, a como lo ha hecho el secretario de Estado Pompeo, a como lo ha hecho el representante permanente de los Estados Unidos en la OEA, el señor Trujillo. Entonces, para mí esto lo que demuestra es que un socio comercial importantísimo, el más importante de Nicaragua y la potencia hegemónica en las Américas está profundamente preocupado por lo que está ocurriendo en Nicaragua y consideró lo suficientemente importante esta preocupación como para llevarlo al foro mundial. Doctor, Nikki Haley, la actual presidenta del Consejo de las Naciones Unidas, dio palabras muy fuertes y dijo que Nicaragua incluso podría llegar a escalas de nivel de Venezuela. Entonces, yo creo que usted y las personas que están en casa me acompañen a ver la intervención que realizó ella y también que realizó Costa Rica, quien es uno de los afectados inmediatos ya de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Ya hemos cruzado ese punto a partir del cual el narcoestado de Venezuela dejó de ser un problema de seguridad nada más para Venezuela. Y ahora vemos el inicio de este ciclo desastroso en Nicaragua. La propagación de la tiranía sigue una trayectoria previsible. Los partidos de oposición y los medios se ven acallados. La corrupción estrangula la oportunidad económica. Las instituciones de las que depende el pueblo, al margen del Estado, universidades, sindicatos y las iglesias, se ven atacados y satanizados. El régimen desencadena su militancia para secuestrar, torturar y ejecutar a los opositores. El dictador se esconde tras esas fuerzas que siembran el terrorismo y vigilan a sus vecinos. Todo va siguiendo las instrucciones del régimen en su representación. Y cuando el pueblo se levanta en protesta, lo cual es insoslayable, se les impone más violencia, más encasalamiento y más muertes. Ahí es cuando empieza el éxodo. Todo esto ya empezó a ocurrir en Venezuela. Todo lo cual está ahora ocurriendo en Nicaragua. Daniel Ortega ha adoptado las tácticas de los dictadores que él una vez decía oponerse a ellos. Y que no nos sorprenda, Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados por la misma tijera corrupta. Los dos son estudiantes de la misma ideología fallida. Y los dos son dictadores que viven temorosos de su propio pueblo. El régimen de Ortega desde hace mucho ha controlado los medios asegurándose de que las estaciones de televisión y de la radio estén en manos de amigos y aliados corruptos. Ortega corrompió la constitución de Nicaragua para permitir que tuviera tres mandatos de interrupción de cinco años. Y nombró a su esposa vicepresidenta para seguir osestando el poder y dominar a Nicaragua una vez cuando él se aleje del escenario. Y típicamente como totalitario Ortega está tratando de destruir las instituciones más respetuosas que están protegiendo al pueblo nicaragüense, la iglesia católica. Los clérigos han sido atacados, las organizaciones de caridad católica han sido pilladas y se han profanado a las iglesias. Ahora están reivindicando un poder de manera autoritaria, matando, deteniendo y brutalizando a toda persona que se atreva a oponerlo. De acuerdo a la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, más de 448 han sido atribillados, más de 2.000 han sido lesionados. Se puede prever que el régimen de Ortega ha desencadenado sus fuerzas de aliados y ha convertido a ciudadanos, han hecho que ciudadanos se vayan en contra de otros ciudadanos. Cientos de opositores han sido secuestrados, incluidos seis líderes estudiantiles del diálogo nacional que fueron secuestrados apenas ayer. Cientos más han desaparecido y apenas la semana pasada expulsó a la Delegación de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Todos los estudiantes detenidos y otros prisioneros políticos deberían ser puestos en libertad dipso facto. El resultado es el inicio del éxodo de nicaragüenses desesperados que huyen de su patria. Más de 25.000 nicaragüenses han migrado a Costa Rica desde que estallara la crisis. Honduras, Panamá y México también han recibido a migrantes nicaragüenses y a los que buscan asilo. Con cada día que transcurre Nicaragua va por la vía ya conocida, una vía que ha seguido Siria, una vía que Venezuela ha seguido. El Consejo de Seguridad no debe y no puede ser un observador pasivo ahora que Nicaragua sigue en un descenso hacia un estado corrupto, dictatorial fallido. Porque todos sabemos dónde desemboca esta vía. El éxodo de Siria ha dado lugar a millones de refugiados. La instabilidad ya ha dado instabilidad en el Medio Oriente y en Europa. El éxodo venezolano se ha convertido en el desplazamiento más grande en la historia de América Latina y el éxodo nicaragüense va a brumar a sus vecinos y dará lugar a... ...de la crisis política, social y económica en Nicaragua. La represión y el respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos por parte de las autoridades tienen el potencial para una crisis de escalamiento ilimitado con impacto directo en la estabilidad y el devenir del desarrollo de los países de Centroamérica y de sus poblaciones. Desde que se dieron las primeras manifestaciones estudiantiles que fueron reprimidas con inusitada violencia Costa Rica ha experimentado un aumento significativo de solicitudes de refugio y de flujos migratorios provenientes de Nicaragua. El número de migrantes nicaragüenses ha aumentado significativamente conformado en especial por poblaciones vulnerables que migran en búsqueda de seguridad y de mejores oportunidades. Esto se ha evidenciado en el número de solicitudes de refugio que Costa Rica ha recibido. Cantidad que pasó de cuatro solicitudes en enero de este año a cuatro mil setenta y cuatro recibidos solamente durante el mes de agosto pasado. En total, durante los primeros ocho meses del año se han recibido más de doce mil ochocientas treinta solicitudes de refugio por parte de ciudadanos nicaragüenses. Como país de destino y de tránsito, respetuoso de los derechos humanos, la prioridad de Costa Rica ha sido siempre la protección, el respeto, la dignidad y la seguridad de las personas. En aras de cumplir con estos objetivos, la institucionalidad costarricense ha respondido siempre y también en esta oportunidad de forma responsable, ordenada y apegada al cumplimiento de la normativa nacional e internacional. Doctor, tres puntos importantes que quiero destacar, más bien de lo que decía la actual presidenta de la ONU, y es uno, institucionalidad de Nicaragua, la democratización del país. Ella está muy clara de lo que está sucediendo en Nicaragua en cuanto a la democratización e institucionalidad. Dos, hablaba sobre la libertad de prensa, que es algo que ya hablábamos anteriormente con usted. Y finalmente, ella hablaba sobre la detención de líderes que estaban participando en la mesa del diálogo nacional, tal como es el caso de Edwin Carcache, quien recientemente fue detenido, y también el señor Medardo Mairena, líder campesino. ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero en cuanto a Niki Healy y lo que ella dijo. Contrario a la vasta mayoría de los embajadores que estaban en esa reunión, la vasta mayoría de ellos, Niki Healy ha estado siguiendo de cerca la situación de Nicaragua. Ella lo que tuvo que hacer, y lo hizo muy bien, lo que vimos ahí es que lo hizo muy bien, es que ella logró hacer un resumen ejecutivo extraordinario de los problemas que está enfrentando Nicaragua ahorita. Y tocó los tres puntos que vos mencionaste. Pero además una cosa que es muy importante para los Estados Unidos y también para la ONU, y es que la crisis nicaragüense no solo se limita a Nicaragua, sino que ya está salpicando a otros países. Que fue lo importante y lo interesante de la intervención del embajador de Costa Rica. Antes de pasar a la intervención de él, sí quisiera decirle a los televidentes que Niki Healy no es una secretaria de la ONU normal. Esta es una política norteamericana. Ella fue gobernadora del estado de Carolina del Sur. Con este nombramiento que le hizo el presidente Trump, ella pasa a nivel nacional. Y Niki Healy ha hecho muy bien su trabajo. No solo en cuanto a Nicaragua concierne, sino que tal vez por sus antecedentes hindúes, porque ella es de origen, su familia es de origen de la India, ella tiene conocimiento de lo que es el mundo y ha logrado hacer una transición fácil de gobernadora de Carolina del Sur a representante de los Estados Unidos en la ONU. Es presidenciable. Y si no presidenciable, no me extrañaría ver a Niki Healy como candidata a la vicepresidencia en una futura administración republicana en los Estados Unidos. Primer punto. En cuanto al costarricense, primero tenemos que estar claros que Costa Rica no es miembro del Comité de Seguridad. A como no lo fue otro país que hizo uso de la palabra en esa sesión, que es Venezuela. Ellos entraron, a como tiene derecho cualquier país de la ONU, como amicus curiae, amigos de la corte, como testigos de lo que está pasando en el país. Cada uno con su óptica, ¿verdad? Obviamente Venezuela solidario totalmente con el gobierno dándole fuego de apoyo al canciller Moncada y a todo lo que decide el canciller Moncada. Mientras que Costa Rica llega como un país de la región, pero además como el país latinoamericano que es considerado mundialmente como el más maduro políticamente, como el país, la Suiza, no solo de Centroamérica, sino que de Latinoamérica por sus tradiciones democráticas. Y lo importante que dijo el embajador costarricense es que Costa Rica estaba siendo afectado por la enorme diáspora nicaragüense y sobre todo por los 25.000 que han llegado recientemente. Y eso fue importante porque lo que establece esa declaración es que la crisis de Nicaragua se está desbordando, está superando a nuestra pequeña nación de 6 millones ya está afectando a Costa Rica y a otros países centroamericanos y como dijo la NXL, ya está afectando a México. ¿Por qué es importante eso? Porque el día que empiecen a llegar emigrantes nicaragüenses a la frontera sur de los Estados Unidos, en un momento que el tema de la emigración ilegal en los Estados Unidos es quizás el tema de mayor importancia y beligerancia política, Nicaragua se va a convertir en un problema importantísimo para Trump de relaciones internacionales. Doctor, excelente su intervención. Vamos a ir a un corte comercial, pero al volver vamos a analizar la postura de Venezuela y Bolivia. Como dijo el ex canciller Sacasa, dos países que han estado apoyando directamente a Nicaragua y en específico la postura del gobierno de esta nación. Ya volvemos. No se vaya. Ya estamos de regreso acá en su programa Puntos de Vista y nos acompaña el ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, para analizar un poco la asamblea que se realizó en la Organización de las Naciones Unidas y abordando sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua. Vamos a observar rápidamente la intervención de Bolivia y Venezuela, dos países que han mantenido una postura de apoyo al gobierno de Nicaragua. El Estado nicaragüense recurrió a mecanismos constitucionales y legales internos para pacificar el país y llamó a un diálogo nacional con la mediación de la Iglesia Católica, todo con la principal finalidad de pacificar Nicaragua y de identificar a los prometores y actores de la violencia y ponerlos a disposición de la justicia. Todos conocemos el lamentable saldo que ha dejado centenares de personas muertas, centenares de personas heridas. Y estamos convencidos de que junto a los esfuerzos institucionales de la democracia nicaragüense, los responsables serán debidamente identificados, procesados y sancionados con el mayor rigor de la ley. A continuo apropiación de temas por parte de este Consejo de Seguridad, más aún cuando se trata de un asunto como el abordado el día de hoy, el cual de ninguna forma constituye una amenaza a la paz y la seguridad, ni regionales ni mucho menos internacionales. Razón por la cual hacemos hincapié en que la consideración de la situación de Nicaragua está fuera del mandato de este órgano, conforme a las competencias que le fueran claramente conferidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, Venezuela se complace de la paz social y estabilidad de la que goza hoy el hermano pueblo nicaragüense, luego de haber sido víctima durante casi cuatro meses de una ola de violencia terrorista promovida, organizada y financiada por factores externos con el efecto de derrocar el gobierno legítimo, constitucional y democráticamente electo de ese país. No obstante, alertamos que la agresión externa continúa incluido a través de las iniciativas intervencionistas que se pretenden imponer desde la Organización de Estados Americanos, instancia que, como se expresa en la Ley de Presupuestos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para el presente año fiscal 2018, responde a los intereses estratégicos de dicho país. Por lo cual, el vocero de esta organización que habló el día de hoy no es más que el vocero de dichos intereses, lo cual ejemplifica, una vez más, la flagrante violación del principio de soberanía y del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Doctor, ¿puede Venezuela opinar en esta sesión a pesar de no ser parte del Consejo de Seguridad de la ONU? La respuesta es afirmativa. Te acabo de comentar, por ejemplo, que ahí vimos las declaraciones del embajador de Costa Rica, muy relevante por la imagen que tiene Costa Rica mundialmente y porque es un vecino de Nicaragua y un vecino que está siendo afectado por la emigración de Nicaragua. Pero Venezuela también pidió y puede declarar sobre un tema como este como lo pueden haber hecho otros países también. pero en el caso de que hubiera una resolución o una declaración a votar, ni Costa Rica ni Venezuela hubieran podido votar porque no son miembros del Consejo de Seguridad. Pero si me permitís, me llamó mucho la atención lo que dijo el embajador boliviano. Por ejemplo, él dijo que el gobierno estaba auspiciando una solución al problema de Nicaragua a través del diálogo auspiciado por la Iglesia Católica. Y eso es lo que tengo que decir que es una manipulación de la verdad. Si bien es cierto que Daniel pidió un diálogo nacional, se lo pidió a la conferencia episcopal, Daniel solo ha asistido o asistió a una sesión y ya tenemos más de dos meses en que no sesiona el diálogo porque el gobierno no quiere sesionar. Ya es un secreto a voces en Nicaragua que Daniel ha descartado el mecanismo del diálogo nacional con los obispos, de testigos y de mediadores y que tal vez en algún momento va a tratar de crear un nuevo diálogo pero muy diferente al que se montó y al que él mismo pidió que se montase con la participación de lo que llamamos nosotros la alianza cívica y con la Iglesia Católica jugando un papel muy importante. O sea que ese es un ejemplo de cómo en estos foros se distorsiona la realidad política. En cuanto a Venezuela era totalmente predecible lo que ellos dicen. Para ellos la autodeterminación de los pueblos la soberanía son conceptos que no permiten que casos como el de Nicaragua se lleven pero lo que no comprende o no quiere comprender el embajador venezolano ante la ONU es que hay dos temas los derechos humanos y la democracia que ya se han convertido como pilares del derecho internacional y que no se puede recurrir al ropaje de la democracia de la autodeterminación de la soberanía cuando se trata de violación de derechos humanos flagrantes como dijeron uno de esos dos porque uno de ellos mencionó la cantidad de derramamiento de sangre que ha habido en nuestro país. Venezuela habla de injerencismo por parte de Estados Unidos y también Bolivia menciona este diálogo que como usted dice todavía continúa estancado no tenemos ninguna señal de que se vaya a reanudar ¿qué sigue para Nicaragua después de que ya se ha llevado este tema a nivel internacional y a dos de las plataformas mundiales más importantes como lo es la ONU y la OEA? Bueno, en primer lugar como creo que te dije hace un ratito va muy rápido el proceso en la OEA en ambos casos OEA y la ONU yo creo que el gobierno de Nicaragua ha tomado posiciones que yo considero que van a tener un impacto contraproducente para el gobierno de Nicaragua me estoy refiriendo al hecho que Daniel Ortega le ha negado entrada a Nicaragua al grupo de trabajo de países de la OEA que venía justamente a ver cómo facilitaba la salida de la crisis aquí en Nicaragua o sea que ahí ya tiene un problema en serio para con la OEA y con los 10 o 12 países que están en ese grupo de trabajo que incluyen los países más importantes en términos económicos en términos de población de la OEA y en cuanto a la 1 concierne dos o tres días antes de esa de esa reunión del Consejo de Seguridad Daniel Ortega de hecho declaró no un grato y expulsó del país de hecho a los representantes del alto comisionado de la ONU para derechos humanos o sea que en ambas instituciones la OEA y la ONU lo que ha pasado es que el gobierno de una manera inusual ha rehusado continuar colaborando con las personas que esas instituciones tienen para temas de derechos humanos eso no es productivo vamos a ir a un corte comercial gracias pero ya vamos a regresar con más análisis con más puntos de vistas acá en su programa estamos de regreso acá en puntos de vistas y nos acompaña el ex canciller de la República de Nicaragua Francisco Aguirre Zacasa quien nos está brindando sus puntos de vistas sobre la sesión de la Organización de las Naciones Unidas acerca de la crisis en Nicaragua doctor muy importante hablábamos anteriormente fuera de cámaras y es que Estados Unidos es uno de los socios principales socios comerciales de Nicaragua ¿qué significaría esto económicamente para Nicaragua? yo quisiera tal vez ampliar un poco más la pregunta ¿qué podemos ahora esperar de los Estados Unidos? que fue el país que introdujo el caso de Nicaragua en la ONU y que es uno de los miembros del grupo de trabajo de la OEA ¿verdad? y que acabó auspicio con Nicaragua la declaración o la resolución en la OEA que resultó en la creación de este grupo de trabajo como vos bien señalás los Estados Unidos es por mucho nuestro socio comercial más importante es una de las fuentes yo diría la más grande de la inversión directa extranjera en nuestro país la vasta mayoría de nuestras exportaciones de maquila van hacia allá y dependemos de los Estados Unidos para ser miembro del DR-CASTA que es el tratado de libre comercio que tenemos nosotros con ellos quiero decirte que en mi reciente visita a los Estados Unidos me percaté que en este momento hay un apetito en el Congreso norteamericano tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y en la Administración por empezar realmente a golpear al gobierno de Daniel Ortega sé que se están trabajando diferentes proyectos de ley sé que se está enmendando la famosa NICAC que tenemos tiempo de estarlo esperando acá y que ya mi criterio se ha vuelto irrelevante para Nicaragua porque el NICAC va a afectar ligeramente a nuestra economía y ya nuestra economía está en un plan de colapso total sin embargo sé que lo están están puliendo eso y mi expectativa es que el Senado va a aprobar el NICAC cosa que nunca había pasado en el pasado la otra cosa que creo que se está trabajando en los Estados Unidos es legislación para crear una suerte de Magnetsky pero para Nicaragua y esto es significativo porque el único país del mundo hasta la fecha que tiene una ley Magnetsky solo para ellos es Rusia que fue el país digamos pionero en este tema de Magnetsky si Nicaragua llega a tener su propio Magnetsky y eso sería un arma poderosísima para los Estados Unidos de incomodar la vida de personas afines al gobierno pongámoslo así no sé finalmente si va a haber una lista o no va a haber una lista si hay una lista no sé quiénes van a estar en ella al igual que vos he escuchado muchísimos rumores pero lo que sí sé es que hay una suerte de carrera de competencia entre los demócratas y los republicanos tanto en la Cámara Baja como en el Senado para ver quién puede redactar una ley Magnetsky para Nicaragua llamémosla la Magnetsky más dura entonces aquí vamos a ver más acción por parte de los Estados Unidos esa acción podría coincidir con nuestra fiesta patria que son la semana entrante y eso obviamente no va a contribuir a un clima de inversión positivo para nuestro país doctor ya para ir resumiendo este tema y hablar un poco acerca del paro que se está dando en esta semana me gustaría preguntarle ya se ha aplicado la Magnetsky a funcionarios muy muy cercanos al gobierno al presidente de la república específicamente pero logramos observar que hay una negativa todavía no se ha planteado el retomar el diálogo no se ha planteado como decía la organización de Estados Americanos elecciones anticipadas que sigue para Nicaragua bueno yo espero que pasemos de la fase de estancamiento de institucionalización de esta crisis de creer que Nicaragua ha regresado a la normalidad y darnos cuenta que aquí está en juego el más importante de los logros del gobierno de Daniel Ortega desde 2007 al presente que la creación de una economía robusta que estaba creciendo más rápidamente que casi todos los otros países latinoamericanos con beneficios sociales y que logremos rescatar ese logro y encauzar Nicaragua realmente a una verdadera normalidad para mí la manera de hacer eso es a través de las elecciones anticipadas pero eso sí libres observadas justas que el pueblo está buscando vi esta mañana una encuesta o los resultados de una encuesta realizada por ética y transparencia que es una ONG respetada aquí y fuera de Nicaragua que dicen que el 81% de los votantes quieren que se celebren elecciones anticipadas yo creo que esa es la salida a la crisis de Nicaragua a mí no me importa quién vaya por el Frente Sanidista por el FSLN si quiere ir otra vez el comandante Ortego o su señora que vaya pero lo importante es que el pueblo sea el que es el soberano el pueblo es el presidente según la retórica de ellos que el pueblo decida el porverde de Nicaragua algunos seguramente van a votar por el estatus quo que existía antes del 18 de abril muchísimo más creo yo que van a optar por el retorno a la democracia representativa que es lo que me gustaría a mí yo creo que a muchísimos de nuestros compatriotas pero que sea el pueblo el que tome esa decisión y de esa manera rescatar a nuestro país devolverse una nueva Venezuela porque implícito a mí lo que me recordó la presencia del embajador venezolano allí y de los comentarios de Nicaragua es que nosotros si no tomamos una acción como esa nos convertimos en una segunda Venezuela la cual sería una tragedia para Nicaragua doctor brevemente me llamó mucho la atención su intervención acerca de elecciones anticipadas si digamos en un caso el gobierno accede y dice vámonos a elecciones anticipadas realmente hay partidos políticos por los que la gente pudiera votar y decir vamos a cambiar la democracia en Nicaragua vamos a restaurar la institucionalidad creo en primer lugar que una precondición para eso es depurar totalmente no solo la cúpula sino que toda la estructura del Consejo Supremo Electoral yo no soy una persona que cree que se puede reformar a todo el Estado y a toda la sociedad nicaragüense ahora un problema que creo yo que tiene la oposición nicaragüense en este momento es que es autoconvocada no hay líderes no tiene partido político y en realidad no veo que realmente está enfocado en el tema de la unidad todavía están buscando pelos en la leche de diferentes partidos hay algunos grupos que tienen mucha visibilidad mediática pero que no tienen capacidad organizacional ni que ni que tienen fiscales para decir estructura estructura nacionalmente entonces aquí sabemos cuáles son los los partidos tradicionales de Nicaragua cuáles son los partidos que pueden aspirar a ganar elecciones y yo creo que esa es una realidad que se va a tener que imponer en nuestro país precisamente bueno hablando un poco sobre los autoconvocados también se acaba de convocar precisamente a un paro nacional me gustaría que nos diera sus puntos de vista o sus perspectivas respecto a este paro que es el tercero y que se está proponiendo para exigir al gobierno la libertad de los presos políticos se está pidiendo eso y se está pidiendo además que ya se vuelva la mesa de negociación del diálogo y lo llaman diálogo yo lo llamo negociación mira yo lo que noté es que el primer paro fue exitosísimo yo incluso salí a las calles para tomar unas fotografías allá donde vivo yo y prácticamente no había tránsito el segundo fue muy bueno pero no tan bueno como el primero había unos cuantos carros en la carretera sur donde yo vivo ahora definitivamente había menos actividad menos tránsito de lo que hay normalmente en la carretera sur pero un poco más de lo que hubo en el segundo en el segundo paro sin embargo los bancos están cerrados los supermercados están cerrados los restaurantes están cerrados los únicos que realmente están de una manera abierta funcionando obviamente el gobierno por un lado y después los canales de televisión y de radio que tienen una función pues que los obliga a ellos a estar informando al pueblo de lo que está pasando pero esta es una una medida de presión importante pero no se pueden abusar de esta medida yo no creo que nosotros podemos tener marcha todos los días yo no creo que podemos tener paros indefinidos por cierto en el derrocamiento de Somoza hubo un paro indefinido pero eso no fue lo que derrocó a Somoza lo que derrocó a Somoza era la oposición armada de un pueblo vanguardiado digamos por el Frente Sandinista en ese momento y el hecho de que había muchísima presión internacional ese segundo elemento la presión internacional yo creo que la vamos a empezar a palpar en los próximos días ya la estamos viviendo pero va a venir más creo yo por el ambiente que yo vi en Washington yo creo que va a venir muchísimo más y va a ir más allá de las declaraciones de Nicky Haley por importante que hayan sido en la Nación Unida porque en el fondo lo que ella está diciendo es lo que está pensando la clase política norteamericana en cuanto a nuestro país conciente muchas gracias doctor por habernos acompañado muchas gracias a ti esperamos tenerlo acá en una próxima ocasión muchas gracias bueno de esta manera hemos llegado al punto final de su programa puntos de vistas agradecemos al ex canciller de Nicaragua Francisco Aguirre Zacasa quien nos acompañó a dar un análisis bien fundamentado acerca de lo que está pasando en nuestro país y sobre el estudio que se está realizando de esta crisis en plataformas internacionales yo los espero acá la siguiente semana Música 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 Gracias por ver el video.